Este es el cumpleaños de los 1000 euros en cadena 100, todos los días abrimos el sobre puntuales a las 9 y 20, vemos cuál es la fecha elegida al azar en el notario, hoy ha sido el 7 de febrero y a partir de ahí empezamos a contar llamadas, llevamos 10 minutos contando llamadas y hemos llegado ya a la llamada número 100. Bien, la llamada ganadora de los 1000 euros de hoy es la de Dolores Rego Varela de Santiago de Compostela. Hola Dolores, buenos días. Vaya alegría, Dolores. El cumpleaños de los 1000 euros de cadena 100. Cariedad musical 100, 100 Cadena 100